El Lore de Coloretura Bus Un día, en la central de New York, una de las más grandes de la ciudad de México, que con mayor frecuencia, un joven se encontraba a la infancia de la gente, pero no tenía con quien grabarle. No podía hacer eso solo, hasta que entonces, dos chicas salieron de la estación del metro de L5, y él las conoce. Se trata de Pierrotemps y Laira Steyer. Aunque comúnmente ya conocen con su colectora, pero ahora lo ven diferente. Laira podría ser la barriquilla y editora de Pierrotemps, la exploradora y también la puso entonces, Manny Álvarez, Laira y Pierrotemps. Compraron los boletos a Monterrey en autobuses futuros en celo. Se dirigieron a los andinos para abordar su autobús, y vieron que les tocó un Volvo 1700. Abordaron y se fueron a Monterrey, y así nació Coloretura Bus. Sobre la ruta los vas a encontrar, con aventuras girando a la par, dos amigos van, su suerte a probar, y siempre unidos, hay más por rodar. ¡Gracias! ¡Gracias!